Productores avícolas de la provincia de España se manifestaron sorprendidos e indignados con las declaraciones del ministro de Agricultura, Osmar Benítez, en el que establece que esos productores se han incumplido con una serie de acuerdos y que asume la distribución de la asignación de las cuotas de la producción de pollos y huevos de granjas avícolas del país. Le vaya bien y que vamos a ver si esas medidas que se tomen de forma unilateral darán su resultado como lo requiere el país. Esperemos los resultados de estas decisiones tomadas unilateralmente porque para esto no se consultó al sector productor nacional. Nos llama mucho la atención la actitud asumida por el señor ministro de Agricultura donde él prácticamente saca del escenario el rol que debe de jugar la dirección general de ganadería y el Consejo Nacional de Producción Pecuaria con la propia. Expresaron que el funcionario ha dejado a un lado al sector y su rol de defender a los pequeños productores.